Hola como están todos bienvenidos a cocina simple con ana hoy les quiero presentar una rica receta que es pollo agridulce el primer paso va a ser el pollo que ya lo tengo lo puse a marinar hace media hora lleva una cucharada de de soya salsa soya un huevo pimienta un clavito bien picadito y un pedacito de ginger todo bien picadito para marinar ahora le voy a poner tres cucharadas de maicena para freírlo vamos a revolver y lo vamos a llevar a freír si le falta más maicena le podemos poner más porque esto lo que le va a que quede tostadito y son tres cucharadas es una pechuga completa para partida en pedacitos ya tengo el aceite calentando también a temperatura mediana para que no se se queme encima nada más en lo que se cosa para coser todo el pollo y después le voy a decir el segundo paso va a ser los ingredientes para la salsa agridulce ahorita vamos a ir a adorar el pollo ya está listo ok ahora vamos a empezar a freír el pollo ya está un poco caliente el aceite vamos a poner de a poco de a que no se se enfríe el aceite y todos salgan igual de parejitas un poco pues espera que se doren estos y ponemos la otra parte ahora el siguiente paso va a ser la salsa la salsa agridulce son dos tazas de agua vamos a poner a que se vaya calentando todo y son ocho cucharadas de salsa quechua vamos a ponerlas también y así paso a paso vamos viendo los los condimentos aquí son ocho cucharadas ahora dos cucharadas de salsa soya todo esto va a hervir dos cucharadas de vinagre de arroz si no tiene vinagre de arroz le pueden poner vinagre natural regular es el que usen su en su comida dos cucharadas de azúcar morena también puede poner la de la regular que no tiene y una cucharita de chile de este que ya viene molido la maicena se la vamos a poner ya que esté herviendo todo para ver la consistencia de que quede espeso vamos a quitarle todo esto aquí vamos a esperar la la maicena esto es al final y esto no lleva nada de sal porque ya la salsa soya balancea con el azúcar morena que le pusimos la buena media taza de jugo de piña también ya mero está hirviendo en este estamos poniendo la maicena porque ya empezaba a hervir para que vaya agarrando la consistencia y luego se nota más espesito quitar esto de aquí Ahora aquí vamos a acitronar los vegetales Que van a ir a Con la salsa agridulce Más o menos como una cucharada y media de aceite de oliva Ahorita que se caliente Vamos a acitronar los vegetales un poco Y después ponemos Le agregamos la salsa Y el pollo Así primero por la cebolla Es cebolla Es un cuarto de cebolla De una cebolla Tamaño no tan grande Medianita Una zanahoria Unos pedacitos de Chile habanero De chile morrón Amarillo y rojo Porque esto es para salsa dulce Acentrona un poquito Y ahorita agregamos lo demás Aquí a un lado Las zanahorias También va a llevar piña Pero esa se la pongo al último Ya la tengo partidita en otro plato también Piña de lata Pueden ponerle piña de la De la regular Pero en este caso es de lata De la muy buen sabor Seguir moviendo Para que no se Traen a quemar Huele bien rico Esa edad El olor de los Vegetales Un poquito más Para que no quede recosida La verdura Vamos a tapar por un minutito Para que le de Tiempo Que se cozan Por dentro Los vegetales Vamos a agregar El pollo Si usted no puede comer azúcar También le puede sustituir por otra Sustituto de azúcar Para que Pruebe esta delicia de comida Si no puede comer Azúcar Regular Vamos a ponerle el dulce Y la piña Ponemos como en un minuto más Que hierva poquito Con lo demás La vamos a tapar un poquito Ahora le vamos a agregar La piña Ya para apagarle Con lo que Servimos La piña es al gusto Lo que quiera ponerle Huele bien rico Esto ya está Bueno pues ya estuvo El pollo agridulce Les invito a que lo preparen Que se mira muy rico Y gracias por haber llegado Al final de este video Entonces les invito a que se suscriban Si no lo han hecho Me regalen un like Y por favor lo compartan Gracias y hasta la próxima